Hola, bienvenidos a la clase online de fomento productivo. Mi nombre es Mónica Montalán y hoy día vamos a grabar la clase de masoterapia. Tienen que saber que el vocablo masaje viene de un vocablo francés que significa amasamiento. Vamos en nuestra terapia a realizar distintos amasamientos en las masas musculares de nuestro paciente. Masoterapia en realidad es realizada por quinesiólogos y quiroprácticos. Ellos trabajan sobre personas enfermas. En rigor nosotros seríamos masofilaxistas. La masofilaxia se realiza sobre personas sanas. Hay distintos tipos de masaje. Está el masaje ayurvédico, el masaje sueco, el masaje tailandés, el chapsu. Estos últimos se realizan sobre la persona vestida. Masoterapia en realidad significa presiones con las manos, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer presiones a un ritmo y las presiones van a estar exclusivamente sobre las masas musculares y las distintas presiones que vamos a realizar va a depender absolutamente del tono muscular de cada paciente. En realidad las presiones no las podemos hacer de forma continua en una persona, por ejemplo, con un tono muscular débil porque le haríamos un daño, produciríamos hematomas. Tenemos que saber que hay 650 músculos, no les voy a pedir que se aprendan los 650, pero sí los 20 músculos superficiales sobre los que nosotros realizamos nuestras presiones para aliviar el dolor o bajar el umbral del dolor. Los beneficios del masaje son muchos, ¿no es cierto? Sedamos y relajamos sistema nervioso, activamos circulación venosa y linfática, bajamos el umbral del dolor, equilibramos el metabolismo, en realidad trabajamos en la parte holística del ser, trabajando cuerpo, mente y espíritu. Espero que les agrade, ojalá puedan practicar y ahora nos abocamos a la práctica. Necesitamos para realizar un buen masaje, obviamente, ¿no es cierto? Idealmente, una camilla. Y esta camilla tiene que estar a nuestra altura. Ahora hay camillas que uno las puede ir regulando e ir poniendo a la altura de la persona que realiza el masaje para no dañarnos la columna, ¿sí? Es importante, es importante tener una crema con la que nosotros vamos a realizar. Es una crema neutra, ¿sí? Para, es una crema neutra, sin aroma. Con esto vamos a la segura de que no vamos a producir una alergia ni una dermatitis en el cuerpo de nuestro paciente. Ahora, como no tiene ningún aroma, podemos adicionar un aceite esencial puro. Por ejemplo, ahora vamos a practicar con este aceite de melisa, ¿sí? Pueden encontrar aceite esencial puro, ustedes ven el formato, no hay más allá de 10 ml. Se compran en farmacia. No es fácil extraer una esencia pura de una planta. Lo que venden en las ferias artesanales son aceites para usar en un difusor, no para emplear sobre el paciente, ¿sí? Este aceite esencial puro no va directo sobre la piel. Siempre tiene que estar diluido porque es muy fuerte. Tres o cuatro gotitas sobre nuestra crema. En realidad hay una gama muy grande en el mercado que ustedes pueden comprar, pero para empezar la práctica, idealmente pueden trabajar con este tipo de crema, que es una crema neutra hecha para bebé. Bebé significa que es una crema que no tiene ningún aditivo químico, ¿sí? Necesitan una mascarilla, ojalá un gorro, para que no nos estorbe el pelo. Yo ahora me voy a amarrar mi pelo. La mascarilla en rigor va a ser cuando trabajemos con la persona de cúbito supino, o sea, con su carita hacia arriba. Ahora vamos a trabajar de cúbito prono y como el masaje produce mucho calor, no necesito tener la mascarilla. ¿Ok? Ojalá pudiéramos tener una mesita adicional donde poner nuestra crema y... ¿Sí? Vamos a empezar entonces. Realmente se necesita, porque usualmente nuestra paciente se arregla el pelo, le pica la carita y la crema llega al suelo. Lo importante es esta posición. Si ella tuviera las manitos hacia arriba, estaría traccionando mucho todo lo que es la parte de los músculos dorsales. ¿Sí? Esta sería la posición ideal del paciente para empezar a trabajar sobre su espalda. Se trabaja con movimientos suaves, tomando contacto y empezando a producir hiperemia en el cuerpo. ¿Qué significa esto? Vamos a ir calentando las diferentes masas musculares para llegar a presiones profundas. Cuando yo toco a mi paciente, nunca más vuelvo a levantar las manos. ¿Qué quiere decir? Que si yo necesito crema, saco crema de aquí, puedo poner en mis manos, o la tengo muy cerca, pero nunca levanto las manos del cuerpo de mi paciente. ¿Sí? Nunca voy a echar ni el aceite, porque podemos trabajar con aceites especiales, ¿no es cierto?, para masaje, sobre el cuerpo de mi paciente. Siempre tengo que calentar con lo que estoy trabajando en mis manos. Hago amasamientos muy suaves, reconociendo las estructuras musculares, rozo muy suavemente las articulaciones, en este caso, la articulación del codo. Obviamente que si siento que mi paciente tiene muy seca su espaldita, voy a ir esparciendo para que me facilite mi maniobra. las maniobras se repiten unas cuatro o cinco veces y voy cambiando porque es muy cansador para uno repetir la maniobra muchas veces y muy aburrido para la persona sentir que siempre estamos haciendo la misma maniobra. cada vez voy entrando con mayor presión trabajamos con palmas y dedos la persona no alcanza a distinguir como la estamos tocando vamos suavemente vamos cambiando maniobra amasamientos encontrados sin tocar la apófisis espinosa no es cierto es la curva de la columna más delicada que esa sobre esa trabajan los quinesiólogos y los quiroprácticos nosotros vamos a ir por la apófisis transversa sin ningún problema por las masas musculares por los paravertebrales de la columna produciendo hiperemia enrojecimiento este enrojecimiento trae mayor flujo de sangre arterial si hay mayor flujo de sangre arterial hay mayor oxígeno si hay mayor oxígeno vamos a ir relajando las estructuras musculares en la medida que voy necesitando voy echando más crema sin sin no tengo necesito la oleosidad mínima para poder deslizar mi mano eso es lo bueno que tiene esta crema no es muy grasosa o sea mi paciente se va a poder vestir sin ningún problema después del masaje no va a quedar aceitoso su cuerpo nada trabajamos sobre el gran trapecio el trapecio empieza en la zona occipital abarca la mitad del hombro y llega hasta la 12 dorsal es el trapecio donde hay más contractura siempre por estrés por malas posturas bajamos respetando la mama amasamiento entorsión manos y dedos cerrados tomamos y literalmente como nos afirmamos en el cuerpo de nuestro paciente para nosotros mantener nuestra columna derecha y sin presiones la presión que ejercemos la fuerza que ejercemos en las presiones viene de nuestro cuerpo no solo de nuestras manos porque si no exigimos demasiado nuestras articulaciones vamos a llegar hasta la zona de la cadera no vamos a bajar todo lo que es el glúteo por razones obvias no es cierto en las casas presenciales lo hacemos pero si que vamos a incidir un poquito más en esta zona ahora si la persona tuviera un ciático tendríamos que trabajar mucho esta área en amasamientos palmares cosa de calentar la zona y ir produciendo lo que ya sabemos hiperemia para que haya un flujo mayor de sangre arterial y de oxígeno y podamos bajar el umbral del dolor pasamos a lo que llamamos el cuadrado lumbar y tratamos no es cierto de estimular esta zona soltando amasamientos digitales ahora porque este el cuadrado lumbar es pequeño trabajamos con el cuerpo nunca estoy rígida mis piernas están abiertas siguiendo el ritmo de lo que estoy haciendo personas con problemas de sacro trabajamos mucho más y nos dedicamos a trabajar mucho más en el área del dolor una vez que hayamos calentado el cuerpo el esquema que les voy a entregar es un esquema básico que ustedes con el tiempo lo pueden ir enriqueciendo pero es necesario ir calentando el cuerpo para llegar a presiones más profunda todo es superficial idealmente necesitaríamos que nuestra camilla poder girar sobre la camilla eso sería lo ideal pero usualmente cuando uno arrienda un espacio en el lugar la camilla está osada al muro entonces desde este lugar tenemos que saber ejercer todas las maniobras ya vamos a imitar lo que hice acá en el supuesto caso que yo no pueda pasar y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro lateral amasamientos en torsión vamos a ir subiendo llegando a la escápula me afirmo en la escápula hago giros hacia la izquierda unos 5 giros a la izquierda para irla soltando y unos 5 giros a la derecha vamos un poco a acordarnos de la medicina china en que los chinos dicen que hay un punto de dolor en el cuerpo cuando hay exceso de energía o deficiencia de energía y cuando hay un exceso de energía liberamos siempre hacia la izquierda ojalá puedan respetar eso siempre a la izquierda liberamos energía y a la derecha tonificamos o relajamos y pasamos a la otra área me podrías pasar la mordilla esa para ponerle a la chica no abajo esa como como almohadillita esa negra eso vamos como no hay orificio facial vamos a levanta la cabecita miñita trata de poner la frente ahí vamos a acomodar aquí hijita levanta un poquito para que puedas respirar o sea esta es una buena manera de ayudar a mi paciente si estoy por ejemplo en una cama si tengo que trabajar cervicales por ejemplo el ideal es que la persona pueda respirar y que tenga su cuello en línea para porque si hay un dolor en la cervical es muy difícil que mi paciente pueda estar del lado mucho rato eso vamos a trabajar con esta maniobra que voy afirmando la piel y voy afirmo la piel con la aminencia tenar que esta parte sobresaliente de la palma traigo musculatura ¿no es cierto? desde el índice al pulgar esto reemplaza el pillisco si yo hago esto a la paciente con contractura le va a molestar en cambio si voy suavemente soltando de esa forma no va a tener ella ningún problema y de a poquito voy a ir soltando las estructuras ¿no es cierto? más tensa acuérdense de la posición del cuerpo aquí a lo mejor en la cámara no se ve bien pero no puede estar con sus pies juntos ni rígidos tienen que estar como haciendo tai chi y van a ver ustedes que no se van a cansar tanto no van a rigidizar su columna y no van a tener ningún problema estas serían las primeras maniobras ¿no es cierto? de calentamiento para ir soltando todas las áreas tensas y ustedes van viendo yo creo que se ve en cámara el enrojecimiento que se va produciendo la mayor irrigación sin dañar bueno y esas serían las principales y primeras maniobras de este curso de masoterapia y ojalá les haya gustado y nos encontramos en una próxima clase de calentamiento de calentamiento